Así es amigos, la comunidad de Kosovo, del corregimiento de Puerto Caimito, de La Chorrera, han quedado incomunicadas porque el puente tipo zarzo que lo comunica con el centro del poblado y de La Chorrera, la semana pasada se cayó un pedazo de esta cansada. Este hecho se dio hace nueve días y la comunidad continúa esperando que les brinden esta respuesta inmediata. Los residentes para cruzar deben utilizar lanchas y algunos que no cuentan con ellas deben arriesgar su vida cruzando por la cerca que aún se mantiene y dando a un costado de este puente tal cual como ustedes pueden ver en pantalla. La principal preocupación es la cantidad de niños que utilizan este puente para llegar a recibir sus clases en la escuela. Podemos mencionar que la semana pasada llegaron al personal del MIBIOT que anunciaron que cuentan con un programa de instalación de puentes tipo zarzo y aseguraron que en la misma semana llegarían con los materiales para la construcción. Según los residentes pasaron los días y no se les brindó esta respuesta. Ahora pues el día de ayer recibieron la visita del ministro del MOC Ramón Arotemena. Quien manifestó que el próximo jueves iniciarán la remodelación de este puente que durará unas cuatro semanas con un costo de unos 200 mil dólares aproximadamente. Los moradores y hasta la misma representante de Puerto Caimito aducen que la falta de mantenimiento y el abandono en que está el puente actual fue parte del problema que se haya caído por falta de mantenimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas. Así que se están a la espera pues que estas personas reciban este puente. Mientras tanto la comunidad continúa pasando este problema para cruzar en este sector para llegar hasta el centro del poblado. Son unas 400 personas que se beneficiarían con este puente que residen pues en el lugar en la comunidad de Kosovo y aún pues se encuentran esperando esta solución. El informe que tenemos de Panamá este vamos con ustedes allá a los estudios.